¡Añón, Jane Singles! ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Expedientes Coreanos, en donde hablamos de misterios, casos increíbles de Corea del Sur. Hoy vamos a hablar sobre un caso que me han pedido mucho en los comentarios. Se trata de uno de los crímenes más horribles e impactantes en la historia de Corea, un hecho realmente desgarrador que ha capturado la atención de la sociedad. El caso de hoy, Cho Toosun, la historia detrás de la película Hope en Expedientes Coreanos. Tal vez muchos conozcan esta historia gracias a la película llamada Hope, una película que fue lanzada en 2013 y ha provocado dolorosos momentos en sus espectadores, ya que retrata el horrible y lamentable episodio que vivió una niña de apenas 8 años. Es un tema delicado y terrible en cualquier país e idioma. Y lo peor de todo, está basada en hechos reales. Es un caso muy fuerte que ha conmocionado a la sociedad, dejando cicatrices imborrables en el corazón de muchas personas. El 11 de noviembre de 2008, una pareja en la localidad de Ansan, ciudad de Gyeonggi, comienza el día junto a su querida hija de 8 años, a quien se le asignó el nombre de Daeyong para proteger su identidad. El padre salió a trabajar en la fábrica muy temprano por la mañana. La madre preparaba la tienda familiar que tenía enfrente a la casa y la pequeña salió de su casa para ir a la escuela, que quedaba a solo unas calles. Iba y volvía caminando sola, como todos los niños de su edad lo hacían. Parecía ser un día como cualquier otro. Dione se dirigía a la escuela cuando un hombre desconocido la interceptó en el camino. En cuestión de segundos, la secuestró y arrastró hasta un baño público dentro de una iglesia a pocos metros de su escuela, donde la atacó brutalmente e intentó quitarle la vida. La golpeó en la cara reiteradas veces, le mordió la mejilla casi al punto de desprenderla de su rostro, la estranguló y le sujetó la cabeza bajo el agua hasta que la pequeña se desmayó. Fue entonces cuando abusó de ella. Luego de varios minutos, la dejó en el piso con agua fría corriendo y abandonó la escena creyendo que había logrado su cometido. La pequeña, al recobrar el sentido, pidió ayuda a gritos con sus últimas fuerzas y afortunadamente unos vecinos de la zona la encontraron y llamaron de inmediato a la policía. El lugar se llenó rápidamente de periodistas. Los padres de los alumnos que estaban cerca empezaron a sentir miedo y desesperación ante los rumores de una posible escena de crimen. Pronto se supo que la víctima era una niña de apenas 8 años quien fue trasladada a urgencias en estado crítico. Durante el rescate, la pequeña alternaba entre periodos de lucidez y confusión mental, pero a pesar de todo logró pronunciar su nombre y proporcionar el número de teléfono de su padre, quien fue contactado por la policía y acudió rápidamente al hospital. La madre, que en ese momento estaba embarazada de 5 meses, permanecía en estado de shock y no lograba reaccionar, por lo que fue el padre quien asumió la responsabilidad de tomar todas las decisiones en medio de la angustiante situación. Al llegar al hospital, los médicos no podían creer que Nayeon siguiera viva. Tenía múltiples lesiones en su cuerpo. Tenía una hemorragia interna que amenazaba con arrebatarle la vida y además un traumatismo fatal en el rostro y en el abdomen. La única opción era someterla a una cirugía de emergencia. Los médicos debían extirpar el recto de la niña para evitar que se desangrara. Una decisión muy difícil, pero necesaria para salvarle la vida. La pequeña fue operada y se le realizó una colostomía, una intervención que conecta el intestino al exterior del cuerpo. Lamentablemente, como consecuencia del ataque, sus heridas eran tan graves que perdió el 80% de sus funciones genitales y anales, lo que resultó en una discapacidad permanente. Mientras intentaba recuperarse del trauma, Nayeon pasó largas horas de interrogatorios, reviviendo una y otra vez lo sucedido. La policía quería identificar al responsable y, si bien los padres cuestionaban el accionar de las autoridades, fue gracias a las declaraciones de la pequeña que dieron con el sospechoso. Encontraron similitudes entre las huellas dactilares tomadas en la escena del crimen con las de un ex convicto. Ahora, había que encontrar suficiente evidencia para incriminarlo. Encontraron manchas de sangre de la víctima en la ropa del hombre. Luego de tres días, Cho Toosun, de 56 años, fue detenido y puesto en prisión preventiva, ya que tenía varios antecedentes policiales, incluido un cargo por violación en la década de los 80. Durante el juicio, su defensa trabajaba con la teoría de que era un hombre con problemas de alcohol y que solía perder la memoria cuando se encontraba bajo los efectos de su adicción. El sospechoso también sostenía que no recordaba nada sobre el crimen. Y con respecto a las manchas de sangre en su ropa, aseguraba que esas prendas no estaban en su poder cuando ocurrió el hecho, ya que las había perdido en la construcción donde trabajaba y extrañamente su ropa apareció cuando la policía visitó su domicilio para detenerlo. Pese a las pruebas que apoyaban su culpabilidad, la sentencia se redujo porque el victimario estaba bajo los efectos del alcohol. Es por esto que la condena para Chau no fue cadena perpetua, sino 12 años de prisión y 7 años de tobillera electrónica. Como se imaginarán, su sentencia ha sido motivo de controversia y debate en la sociedad. Muchos reclamaban un castigo mayor. Generó una ola de indignación y protestas masivas, exigiendo justicia para la víctima y también la necesidad de implementar medidas de protección para los niños. Se preguntarán, ¿qué pasó con este individuo que causó tanto daño? El caso fue noticia en todo el país y se convirtió en una historia que recibió gran atención por parte de los medios de comunicación. Chau Tuzun se convirtió en un personaje infame. La crueldad de sus acciones fue más allá de toda comprensión. Pese a los reclamos por parte de la familia, la prensa y la sociedad, al cumplir los 12 años de condena, Chau fue puesto en libertad. El 12 de diciembre de 2020 y para sorpresa de todos, fue ubicado en su domicilio, en la misma calle donde vivía la familia de la víctima. Sin duda, su salida fue el foco de atención en las noticias del momento y provocó una serie de protestas que se oponían a las medidas tomadas por las autoridades. Muchas personas manifestaron con pancartas y gritos que Chau fuera expulsado de Anzán. Otros también pedían que sea ejecutado. Por razones de seguridad, el hombro estuvo acompañado de policías que evitaron que se produjera cualquier enfrentamiento. Chau debe cumplir ciertas obligaciones. Dentro de ellas, tendrá que usar una tobillera y permanecer bajo vigilancia constante. Además, podría recibir visitas aleatorias de oficiales en su domicilio. En el año 2021, Chau fue primicia nuevamente en los medios de noticias. Un hombre se hizo pasar por policía y tocó la puerta de la casa de Chau. Luego lo golpeó en la cabeza con un martillo con el objetivo de quitarle la vida. Sin embargo, la esposa de Chau alertó a las autoridades y resultó con heridas superficiales, por lo que fue dado de alta a los pocos días. Sí, Chau estaba casado y tras salir de la cárcel, volvió con su esposa. Como mencionamos al principio del video, la película se titula Hope y la protagonista lleva el nombre de So Won en el film. So Won significa en coreano deseo o esperanza. El motivo detrás del nombre elegido es reflejar la extenuante lucha de unos padres contra el mundo para devolverle la esperanza a su pequeña hija. Recibió grandes elogios por parte de la audiencia al reflejar una emoción sincera enfocada en la familia, con el objetivo de llevar un mensaje esperanzador, a pesar de tratarse de un hecho tremendo. La historia de una pequeña de ocho años que sobrevivió a una brutal agresión que dejó consecuencias irreparables. Una familia que trabajó arduamente para ayudarla a salir adelante mientras lidieban con su propia rabia y dolor. Padres que viven con la angustia de sentir que no protegieron a su pequeña quien sufrió terribles heridas y necesitó sanar física y psicológicamente. Hope también busca acompañar a quienes tristemente tienen casos similares y llevarles un mensaje de esperanza de que no están solos o solas. Fue ganadora del premio a la mejor película en la 34ª edición de los premios Blue Dragon de cine. Contó con un gran reparto cuya participación ha logrado un significado impacto en la trama. La actriz Rami Iran se llevó un premio como Mejor Actriz de Reparto y dijo en su discurso de aceptación Quiero decirle esto a las chicas que están sufriendo como So One. No es tu culpa. Durante una entrevista del año 2017 el padre de la víctima declaró que su pequeña se convirtió en estudiante universitaria y quería ser doctora. También expresó su inmenso agradecimiento ya que la familia recibió ayuda de muchas personas desde recaudaciones de fondos hasta coberturas de cirugías por parte de los hospitales. Además, dijo que se marcharon del lugar que les traía tanto dolor y tristeza y que estaban listos para recomenzar la vida en un nuevo hogar manteniendo en privado su nueva ubicación. Actualmente, Dayon continúa protegiendo su identidad para evitar una exposición innecesaria. Realmente es un acontecimiento doloroso que indignó y aterró al país al día de hoy. Continúa siendo uno de los casos más desgarradores en la historia de Corea. Jini Chingos, gracias por estar del otro lado. Me pueden dejar en los comentarios qué otros casos les gustaría ver en los próximos videos de Expedientes Coreanos. Sus comentarios son muy importantes. Cuídate mucho, que eres súper valioso o valiosa. Nos vemos en un próximo capítulo de Expedientes Coreanos. ¡Gracias!